Las últimas decisiones tomadas por la Consejería de Salud no gustan a los empresarios del ocio nocturno. Ven cómo la región pasa a nivel 1 de alerta bajo y se flexibilizan algunas restricciones, pero... Lo que no es lógico es quitar restricciones en una parte de los sectores y dejar el ocio nocturno totalmente cerrado. No tiene sentido ampliar los aforos al 50, al 75%, ampliar los eventos a más de 5.000 personas y mantener el ocio nocturno en el interior cerrado, máximo cuando Andalucía y Valencia lo tienen abierto. Los hosteleros no entienden que en otras comunidades autónomas con peores cifras se relajen medidas. Desde el sector aseguran que no aguantan más y se plantean incluso la insumisión a la Consejería. Que tú puedas estar en un restaurante sentado con seis personas tomándote un gin-toni desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana y que no lo puedas hacer en una empresa de ocio nocturno. Que lo puedas hacer en Alicante y no lo puedas hacer en Murcia. Que lo puedas hacer en Almería y no lo puedas hacer en Murcia. Cuando las normas son injustas, cuando son absurdas, la sociedad tiende a no cumplirlas. No podemos ver los botellones en las calles y el ocio nocturno cerrado. Entonces el empresario lleva 18 meses cerrado y si la Consejería y el Gobierno regional no entienden la necesidad de abrirlo, creo que empiezan a plantearse la necesidad de empezar a incumplir en las normas y abrir por su cuenta. Lo cierto es que las consecuencias económicas desde que comenzó la pandemia han sido devastadoras para el sector. Se ha perdido casi el 30%, más de 150 empresas han cerrado ya. Más de 800 trabajadores han desaparecido del sector, se han dejado de facturar 110 millones de euros y yo creo que ha llegado el momento de iniciar la apertura de la ocio nocturna sin más demora. El descontento de los empresarios es generalizado y piden al Gobierno regional que les dejen trabajar como al resto de sectores de forma urgente.